Frank Sinatra Jr. ha muerto a los tan solo 72 años. El hijo de uno de los cantantes más legendarios de la historia de la música sufría un ataque al corazón, igual que el que le arrancó la vida a su padre en 1998. El también músico que durante las dos últimas décadas había adoptado el recital del histórico Sinatra padre estaba de gira en Daytona Beach, Florida, y se veía obligado a cancelar el espectáculo debido a un repentino malestar, según ha publicado TMZ. Horas después, y a pesar de asegurar que se encontraba mejor, fallecía en el hospital debido a un paro cardíaco. Sinatra Jr. había asegurado que no pensaba retirarse nunca de los escenarios tras haber recorrido el mundo gracias a la música en el último medio siglo. Famoso tras ser secuestrado en 1963, a los 19 años, el músico se convirtió en uno de los mayores encargados de mantener vivo el maravilloso legado de su padre a través de su propia carrera. Músico dedicado que llevaba la música en las venas por herencia familiar, Sinatra Jr. ha expresado en el pasado su pasión por los clásicos. Cuando pienso en mi generación, yo empecé en los 60, veo que el tipo de música que estaba de moda en la sociedad de aquella época ha evolucionado hacia otro tipo de música. Yo estaba intentando vender antigüedades en una tienda de electrodomésticos. Hoy descansa en paz junto a su padre, uniendo su voz a él de nuevo, donde quiera que estén.